Compartimos ya nuestro tercer bloque, estuvimos en La Calera. Allí la entidad sindical de Ahoma, 28 de octubre es el nombre de la misma, nos dio a conocer distintas actividades que están realizando, pero también nos dijo sobre el acontecimiento singular que hubo en la semana, que fue los 70 años de la entidad sindical. Bien, estamos con Pedro Cuchara, nos hemos llegado hasta acá, hasta Calera, el gremio de los mineros. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buen día, Norberto. Sí, aquí viene en La Calera, bienvenido a nuestra sede sindical aquí en la ciudad de La Calera. Bueno, un lugar que realmente nos sentimos muy a gusto cuando venimos, pero además porque trabajan muy bien para esa comunidad, y fundamentalmente porque están insertos en esta comunidad de Calera también con todos los beneficios que brindan. Bueno, ¿qué podemos contar por estos días? Vamos a hacer un paseo sobre el trabajo que están realizando, por ejemplo, cerraron paritarias, ¿verdad? Sí, sí, cerraron paritarias de Calipiedra últimamente, ahí en la semana pasada con un 13% para este mes. Así que, bueno, no se ha prolongado la tratativa porque no sabemos de cuánto va a ser la inflación, o viste que esto sube a cada momento, viste, nos sorprende, ¿no? Que no se pueda controlar la inflación, pero tenemos fe de que en el 24 esto no va a volver a suceder. Tenían ustedes, nos habías comentado la vez pasada, sobre la posibilidad de una nueva industria en la zona, que tenía, por supuesto, el ingreso de trabajadores nuevos. Sí, estamos ahí esperando, ¿no?, que se ponga en marcha en el 2024, es una molienda de minerales, en la que va, nosotros no vemos la hora de que se ponga en marcha, el año que viene, estaba calculado para abril, mayo, es una molienda y, bueno, nos va a incorporar 70 trabajadores. Ah, de una buena cantidad. Sí, para la zona es muy importante, viste, más ahora que no hay mucho trabajo, digamos, ¿no? Así que estamos ahí a la expectativa ya para el 24, tenemos muchas expectativas, sobre todo de que va a mejorar las condiciones del país, sí, este, y vamos a depender del balotaje, ¿no?, que va a pasar. Sin lugar a dudas. Y siguen manifestando beneficios hacia sus afiliados en cuanto a la parte médica, propiamente dicho, que tienen acá el servicio de atención primaria, ¿verdad? Sí, sí, tenemos el servicio de atención primaria, nosotros habíamos prestado a la municipalidad también para un vacunatorio, que ahora a fin de año nos van a devolver ese vacunatorio, y también un espacio donde la municipalidad estaba desarrollando funciones de un centro asistencial del barrio, así que este año se termina la gestión del intendente, y entre un nuevo intendente, y bueno, es muy posible que nos sentimos a ver este tema, también que le interese al nuevo intendente, ¿no? Y si no, ustedes trabajarán sobre esos espacios para brindar mejores beneficios, ¿será así? Sí, 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 estábamos esperando ahí que se definan, sobre todo ya para planificar qué vamos a hacer, cómo lo vamos a ocupar el bien de los trabajadores mineros de la zona y su familia, ¿no? ¿Capacitaciones que están brindando en el salón Zoom que tienen? Sí, seguimos con las capacitaciones, y bueno, ya están finalizando las que empezaron a fin de año, ya tenemos el fin de año, y bueno, se había incorporado, ahí estaban enseñando a bailar tango, ahí los jueves a la tarde, así que está muy bueno, todo lo que esté al alcance nuestro en lo que respecta a capacitación y a beneficios del afiliado, si lo podemos hacer, lo hacemos. Cumplieron 70 años en esta profesión tan linda, desde su entidad sindical, ¿y qué podemos decir de esto, Pedro? Y bueno, que es una trayectoria, ¿no? El 28 de octubre fue cuando nace nuestra organización, donde en aquellos tiempos los trabajadores se juntaron y dijeron, che, organicémonos y fundemos nuestro sindicato, así que ya han pasado 70 años, sin duda que nada que ver con la actualidad, ¿no? Y bueno, como sea, hemos llegado hasta la actualidad, hemos tenido desaparecidos en la organización, se han vivido muchas cosas para llegar a donde hemos llegado, y bueno, hoy, el sábado festejamos los 70 años en Buenos Aires, junto a todas las organizaciones de las seccionales del país, hemos compartido ahí, hemos comentado algunas experiencias en distintas zonas, y bueno, estamos ahí todos pendientes de lo que es el litio a futuro, ¿no? Que va a ser muy importante para la economía y el desarrollo del país. Así que, este, la actividad minera cumple a través de su entidad sindical 70 años, y la actividad de ustedes, propiamente dicha aquí en el sindicato, ¿cuántos años hace? Y aquí ya tenemos en el año 89 que estamos, ¿no? Que se juntaron dos gremios y ahí se fundó nuestra entidad sindical y se la bautizó con el nombre de seccional 28 de octubre, ¿no? En honor a aquellas personas que fundaron la organización a nivel nacional en aquellos años, en el año 53. Así que, un poco, nosotros honramos permanentemente a aquellos que han iniciado la historia de nuestra organización en aquellos años. Y los saludamos, entonces, a todos los trabajadores mineros. Sí, sin duda, saludamos, ¿no? Le mandamos un fuerte abrazo a todos los trabajadores mineros del país, en especial a los de Córdoba, y sobre todo a los de nuestra zona, que es la zona de La Calera, Malagueño, Dumesnil, Saldán y Villa Allende. Un fuerte abrazo y que hayan tenido un hermoso día del trabajador minero junto a su familia en este día tan especial para nosotros. Gracias, Pedro. Gracias a ustedes por visitarnos nuevamente aquí a la ciudad de La Calera. Son pocos los que se llegan, ¿no? Por eso, infinitamente muy agradecido su presencia aquí. Siempre será muy bienvenida. Muchas gracias. Llegamos así al final de nuestro programa de hoy. Hemos compartido todo lo que teníamos en producción. Seguimos trabajando para que usted, trabajador, trabajadora, se entere de la actividad sindical de nuestra provincia. Recuerde que estamos en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en nuestro canal de YouTube, Vida Sindical Oficial, y en el portal de los gremios, que es vidasindical.com, herramientas nuevas que, por supuesto, nos permiten, diariamente, estarle entregando a ustedes también mucha información sindical. Sin lugar a dudas, los acontecimientos están en todos nosotros y en las entidades sindicales con respecto a lo que ocurrirá en el ballotage en nuestro país, buscando de una manera u otra e intentando que nuestro gobierno sea el que necesitamos y, por supuesto, lo que necesita el trabajador es que sea alguien que esté emparentado con lo que trabaja el trabajador en búsqueda de los beneficios propios y las entidades sindicales para el conjunto. Por eso, siempre hay que tener en cuenta muchas, pero muchas cosas, pero fundamentalmente, ¿de qué lado estamos? Si estamos en el grupo de trabajadores, defendamos aquellos movimientos sociales o aquellas posibilidades de gobierno que nos beneficien. Si estamos del otro lado, indudablemente, buscaremos la solución por allí. Pero nosotros todos tenemos que saber cuando emitimos nuestro voto de qué lado está el gobernante que dice que, por supuesto, gobernará para todos, pero, de alguna manera u otra, siempre tiene un lado hacia donde dirigirá su gobierno cuando pertenece a uno u otro lado. Hasta el sábado que viene, si Dios así lo quiere.